A las últimas sesiones estamos viendo a nuestro IBEX 35 desplegar un movimiento ligeramente bajista, movimiento que a priori serviría para consolidar o drenar parte de las fuertes subidas previas. Desde el punto de vista del análisis técnico se diría que podríamos estar ante una pequeña formación de continuidad alcista en forma de bandera. La primera señal de Fortaleza la tendremos si somos capaces de superar los máximos de la sesión de ayer en los 11.093 y por encima no descartaremos los máximos anuales en los 11.188 puntos. Por encima de los máximos anuales no observo resistencias importantes hasta las inmediaciones de los 11.550 puntos. Por abajo, por el lado de los soportes, tenemos los 10.876 y los 10.665 puntos.